La Casa Blanca anunció que los Estados Unidos no enviará ningún funcionario a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán el próximo año en la ciudad de Pekín, en China. La decisión se da como respuesta al genocidio y los crímenes contra la humanidad que está cometiendo la República Popular de China en Xinjiang y otros abusos de los derechos humanos, esto de acuerdo con James Psaki, quien es el portavoz del gobierno de Joe Biden. No obstante, los atletas del equipo de Estados Unidos sí participarán en las Olimpiadas de Invierno. Conforme con France 24, están en la mira los campos de detención de la región autónoma Uigur de Xinjiang, en el lejano oeste de China, esa zona que está anclada entre Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán, y el Tíbet. Allá son detenidos varias minorías para un adoctrinamiento forzado a los valores del Partido Comunista de China. La mayoría son musulmanes y no adhieren a su visión. El Departamento de Estados Unidos estima que hasta 2 millones de uigures y otras minorías musulmanas han pasado por esa red de centros de detención. Por su parte, China anunció que Estados Unidos pagará un precio si se materializa el boicot a las justas que se celebrarán en la capital del gigante asiático. Lo que Washington presenta como un castigo, dijo el portavoz chino Xiao Li Jiang, es más como una trama destinada al fracaso para tratar de perjudicar los juegos por la que quien acabará pagando el precio será el propio Estados Unidos. Según Li Jiang, Estados Unidos intenta perjudicar los juegos basándose en su sesgo ideológico, en mentiras y en rumores. Pero el boicot solo hará que la gente de todo el mundo perciba con más claridad sus siniestras intenciones y eso desgastará aún más su autoridad moral y su credibilidad. Entretanto, aliados de los Estados Unidos como Australia, Reino Unido y Canadá, grandes potencias deportivas por demás, están considerando no solo no enviar sus delegados diplomáticos, sino impedir que sus deportistas participen de estos Juegos Olímpicos de invierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, por ejemplo, expresó que el país norteamericano sigue profundamente perturbado por los preocupantes informes sobre violaciones de los derechos humanos en China, por lo que discutirá su participación con sus socios y aliados. Por otro lado, el Comité Olímpico Internacional manifestó que la presencia de funcionarios gubernamentales y diplomáticos es una decisión puramente política de cada gobierno, lo que el COI, en su neutralidad política, respeta plenamente. Esa decisión recuerda la tomada por la administración Carter en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, en respuesta a la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. En esa ocasión, no solo no envió una delegación diplomática, sino que tampoco permitió que sus deportistas participaran en las justas. Se materializará el boicot a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, o por otro lado, Estados Unidos cederá nuevamente a la presión diplomática china y permitirá no solo que sus deportistas participen, sino además enviará una delegación diplomática a la capital china. Déjenoslo saber en las redes sociales.